Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día 1 de octubre, viernes además, de 2010. Comenzamos con el par de euro dólar que cotiza muy alto, 1.3737 en estos momentos, con tendencia alcista, como se ve en el gráfico de 4 horas, y objetivos en la zona de 1.3760, 1.65 que ha sido el máximo del día, y 1.3795 por encima de los mismos, 1.3815, va a ser el tercer objetivo a considerar. A la baja, 1.3705, 1.3680, 1.3645 y 1.3620, pero realmente muy lejos de los niveles actuales, son los soportes para considerar. No hay patrones de reversión, por lo menos importantes, lo único que se ve es un indicador de fuerza relativa muy sobrecomprado, pero es una situación que se viene dando prácticamente desde mitad de septiembre, sin que se produzcan cambios relevantes en la cotización del euro frente al dólar. La libra estandina está cotizando 1.5844 frente al dólar, con tendencia nuevamente alcista, el gráfico de 4 horas y objetivos, en las zonas de 1.5895, 1.5930, que son los últimos dos máximos más considerables, obviando por supuesto el de hoy, que es 1.5870, y por encima de esos dos niveles, 1.5960 son las tres resistencias importantes para tener en cuenta. La baja, 1.58, 1.5775, 1.5740 son los soportes más importantes, importantes, según una línea de tendencia que ayer había sido quebrada a la baja y por mucho, y finalmente el precio volvió a entrar sobre la misma, con lo cual se torna muy alcista en estos momentos. El dólar yen cotiza 83.18 con tendencia bajista, nuevamente en el gráfico de 4 horas, el yen prácticamente recuperó sus dos intervenciones, y tiene soportes en las zonas de 80.305, 82.90, muy cerca a ambos de nivel actual, pero teniendo en cuenta que los rangos de precios en que se mueven son también muy estrechos. En dirección alcista, 83.50, 83.80, son los soportes, perdón, las zonas de resistencia, mil disculpas por el error, de importancia, la media móvil de 20 pérdidos, como se ve, muy a la baja. El dólar canadiense cotiza 1.0262, frente al dólar también con tendencia bajista gráfico de 4 horas, aunque algo más atenuada, una línea de tendencia a la alza que había sido quebrada momentáneamente el día de ayer, jueves, pero el precio volvió en trazo de la misma, y ahora está muy lateralizado, muy trabado este precio, este par, que de todas maneras son los momentos en los que mejores oportunidades de operar brindan, porque los precios prácticamente se mantienen siempre en los mismos niveles, y con un pivot, se podría decir, en la zona de 1.02.80, que es donde siempre vuelve pasando el precio, y eso es algo beneficioso para quien opera sobre este par. Por eso los soportes se ubican en 1.02.45, 1.02.20 cercanos a los niveles actuales, al igual que las resistencias en 1.02.80, 1.03.15 y 1.03.45. El dólar australiano cotiza 0.97.17, con tendencia también al cista en el gráfico de 4 horas, pero no pudo superar por tercera vez la zona de 0.93.35, que es el primer objetivo importante al alza, al cual le sigue 0.97.65. A la baja, 0.96.85, 0.96.45 y 0.96.20, línea de tendencia al cista, son las tres zonas de soporte más importantes. Finalmente, el peso mexicano cotiza 12.51.90, con tendencia nuevamente bajista en el gráfico de 4 horas, y soportes en 12.48.60, 12.44.70, objetivos alcistas en 12.54.80, 12.57 para lo que queda de la sesión americana. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones, un muy buen comienzo del mes de octubre, y también, por qué no, un muy buen fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes.